¡Aguanta, señor director! ¡Póngale pausa a esta imagen! ¡Pero si es Eduardo Rabanal! ¡Sí! ¡El Tren Bala y Paulita Puntín! De repente, ahí está el meollo del asunto. Por eso no dijiste que él entraba en la temporada. Porque había esta fricción con Janet y él, para venir al programa, había pedido que Janet se vaya a ver el precio del pavo. Y por lo pronto, y pronto, pronto, la señora Janet Barbosa se va a tener que ir a averiguar los precios de los árboles. ¿Qué cosa? Porque viene un invitado que no la quiere ver ni en pintura. Bueno, ¿otro más? Eso en breve. Esa pinta con mi guardadita también. Ah, quería decir algo. Ahí viene alguien. No, algo sobre la última pregunta. Por WhatsApp, mándanos. No, es serio. Lo que pasa es que esto hay que decirlo también. Una persona es conductor o lo que quieras decir. Trabajar, tienes que entender y tienes que tener la humildad en la cabeza para saber dónde acomodarte. Yo encontré lo que mucha gente vino aquí y no pudo lograr. Es un espacio donde no se dieron cuenta que estaba aquí. Yo vengo aquí como, no es broma, a levantarlo al señor, porque para mí el señor es un capo. Todos te levantamos al final, hermano. Yo también he dicho que te levanto. A tener el espacio adecuado. No es porque te habla nada más. En tu proción, la Catúa hace lo que hace porque todos lo levantamos y no, 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 no. Nuevamente, juntos, ¿puedo por favor el amor? Un ratito, hermanita, hermanita, un ratito, perdóname. Macarena es encantada. ¿Qué? Es que lo que pasa es que es una presión también. No, Macarena, aparte hoy no está hablando de cómo han empezado ustedes cuatro. Yo la verdad que estoy invitada, recién estoy empezando. Esta es tu casa. Es complicado, ¿no? Aunque sea ríete para cumplir, hermana. Me estoy riendo. Es complicado encontrar el time también, ¿cierto? Bueno, ya, vámonos, que el tiempo es hora y te tengo mucha información. Paula Arias, Paula Arias. Mi amiga. Sí, su cumpleaños, tú no dijiste hace dos días, ¿verdad? Mi mejor amiga, ¿no? Cenebró sus 35 años. Bellísima, Paula Arias. Pero eso te interesa a ti. Te voy a decir una parte que me interesa, Paula, es que nuevamente estaba Eduardo Rabanal ahí. No, lo de mi vida privada. El manager. Queda totalmente confirmado que están juntos. ¿Quieren verlo? Sí. El amor está en el aire. No, yo no lo quiero ver. ¿Usted no? Ay, no. Yo no lo quiero ver. Es verdad. Honestamente. La gente lo quiere ver porque tiene muchos fans. Nada, es normal. Vamos a verlo juntos. A él no lo quiero ver. En la misma mesa. Ya, confirmadísimo. Es un tonto. Nuestra querida Paula Arias tiró la casa por la ventana y celebró por todo lo alto su cumpleaños. Nada menos que con sus amigos y familiares. La salsera estuvo llena de sorpresas. Y es que le llevó un tremendo arreglo de rosas mientras estaba en la mesa acompañada. Aguanta, señor director, póngale pausa esta imagen, pero si es Eduardo Rabanal, sí, el tren bala y Paulita juntitos en la misma mesa. A estos ya no les da roche nada. Con razón el otro día dijo que lo que se ve no se pregunta. ¿Será que el pelotero se mandó con tremenda sorpresa de amor? Pero paren un ratito. Vamos al detalle del video. Y es que cuando creíamos que el tren bala había soltado sus chivilines y le había llevado esta sorpresita. Nos dimos cuenta que no fue así. ¡Feliz cumpleaños a mi mejor amiga, mi chefa, la que me hace renegar y a la mejor persona del mundo entero! ¡Te amo con el alma y el corazón! Entonces, ¿qué pasó? ¿Los mariachis que vemos aquí no fueron enviados por el tren bala? ¿Qué es eso? Bueno, si no fue eso, seguro sí mandó estas bellas rosas. Y sí, son de su cosecha. ¿O no, Paulita? No hablo de mi vida privada. De todo corazón, espero que te haya gustado la sorpresa que tenía preparada para ti. Vemos que otro amigo de Paula también tuvo que ver con esta sorpresa. ¿Cómo puede ser posible que Rabanal no se haga ni una? ¿O acaso el tren bala ya le dio su regalo en privado? No lo sabemos. Lo cierto es que ese par ya no se esconde de nada. ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de escuchar? El amor triunfa. Es decir, los mariachis, las flores, los osos, todas las sorpresas eran de las amigas. Y Eduardo Rabanal fue solamente a comer. No, ya es perfil bajo. Pero yo les digo una cosa. Estás en privado. Este es el negocio oposo. Pero antes no hacían nada en privado. Y qué raro que ahora sí lo hagan en privado. Yo creo que en esta relación hay uno más enamorado que el otro. Y señor director, repítame esa cartecita. Ella lo mira con unos ojos de amor. Él también. Y él está hablando por teléfono. No, él también. Para mí, ella es la más temblada. Pero eso que pregunte su hermana, ¿no? Miren el otro, miren el otro. Mira, mira, mira. Yo no le veo. Y al contrario, le decía. No, en ese momento está claro. Él no está enamorado. En ese momento está así, ¿no? Normal. Pero en otro momento, sí, está bien enamorado. ¿Qué tendría cuidado en hablarle? En otro momento, no ahí. En esa imagen, no. Pero recordemos los mensajes, este mensaje, este texting, esta relación virtual que acaba de tener con esta chica, Cristi Ordoñez. Señora, no. Cuidado con las acciones legales, señora. ¿De qué amor me están hablando, por favor? Él ha mencionado, cuidado con las acciones legales. Ustedes están hablando de problemas. Cuidado con... No, acá, acá no difamamos. Acá nos faltamos a la verdad. Acá hablamos de lo que estamos viendo. Entonces, ¿quién tiene que cuidarse? Evidentemente no soy yo. Por eso estoy durmiendo tranquila como un angelito. Pero ahí, esa mirada no es de amor. Este es el Rocío Pozo. No, otro momento. Esa no, pero hay otro momento. Un regalazo seguramente interno. Que sean felices, el amor siempre te va. Viaje de repente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!